A veces para interpretar algunos papeles debo cortar mi cabello. Pero la verdad, mi estilo favorito es cuando mi cabello crece, crece y crece tan largo como me gusta. El nuevo Sedal SOS Crecimiento Fortificado hace que tu cabello crezca mejor y más fuerte. Hasta 1.3 centímetros por mes. Nueva fórmula. Ahora mi cabello crece fuerte, como nunca. Nuevo Sedal SOS Crecimiento Fortificado. Estrena un cabello con crecimiento fuerte. Estrena un cabello con crecimiento fuerte, como nunca.